Adolf Hitler Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau an Inn, Austria, en el seno de una humilde familia. Tuvo cinco hermanos de padre y madre, pero quedaron solo él y su hermana Paula. Los otros cuatro no vivieron más allá de la infancia. Era el hijo de Alois y Clara Hitler, y ante la historia, el responsable de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Estas son algunas cosas que quizás no sabías de Adolf Hitler. Número 1. Una vez en el poder, Hitler encabezó la primera campaña anti-tabaco en la historia moderna, prohibiéndolo en el transporte público y aumentando los impuestos a los cigarrillos. Número 2. Esto parecerá una broma, pero en realidad Hitler era fanático de Disney y consideraba que Blancanieves era una de las mejores películas. Incluso se han recuperado bocetos de personajes de Disney dibujados por él mismo. Número 3. Según un estudio de personalidad realizado en Estados Unidos, Hitler padecía de histeria, neurosis, esquizofrenia y paranoia. Además de que el posible uso de drogas pudo haber empeorado un presunto trastorno de bipolaridad. Este peligroso cóctel provocaba que Hitler fuera una persona poco tolerante a las bromas y propenso a las conductas criminales. Aunque también le permitía gozar de una gran confianza en sí mismo y una alta perseverancia frente a la derrota. El diagnóstico fue obra del psiquiatra de la Universidad de Harvard, Henry Murray, bajo petición de los aliados en aras de utilizarlo como herramienta para ganar la guerra. Número 4. A la edad de 4 años, Hitler estuvo cerca de ahogarse al caer en un río congelado, hecho que evitó un pastor de la comunidad que se percató del accidente. Número 5. El doctor familiar de Hitler era Eduard Bloch, un doctor judío de origen austriaco, con consultorio en Austria. El Führer le guardó eterno agradecimiento al doctor después de que se negó a cobrar sus servicios al tratar a la madre de Hitler por cáncer de mama. Cuando la persecución judía comenzó en Austria, Bloch le pidió ayuda a Hitler, quien le concedió un estatus especial en Austria, permitiéndole conseguir una visa estadounidense para escapar del país. Número 6. Hitler era vegetariano y ha sido defensor de los animales, características que lo llevaron a prohibir la caza y reducir las pruebas científicas y médicas en animales. Número 7. En 1938, la revista Time lo nombró Hombre del Año, una condecoración que aún persigue a la publicación estadounidense. Número 8. Durante la deportación judía en Europa y su posterior genocidio, el ejército alemán, por órdenes de Hitler, confiscó objetos, pertenencias y joyas en aras de construir un museo dedicado a la raza judía extinta. Curiosamente, dicha colección de pertenencias sería posteriormente recuperada por los aliados, salvaguardando así el patrimonio judío. Número 9. Por muchos años mantuvo una relación con Eva Braun, pero nunca se casó por miedo a que le afectara su imagen. Sin embargo, decidió hacerlo cuando Alemania estaba al borde de la derrota. Al día siguiente de la ceremonia, ambos fueron encontrados muertos. Él se pegó un tiro y ella tomó una cápsula de cianuro. Y tú, cuéntame, ¿qué otras cosas curiosas sabes sobre Hitler? Házmelo saber en los comentarios. Esto fue ScreenTV, yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima. Chao, chao.